De regreso en un nuevo video, en una nueva serie de Chicas Plus Nos encontramos de nuevo en la sede En la sede, miren Miren bichos, fíjense que siento diferente con este bolado ¿Cómo que esta pistolita? De la ave ¿Quién es ese sacrificio? ¿De la ave? No, de la ave ¿De qué me quieren quitar? Regala, vente Mirame, de mi puesta me quieren quitar ¿Qué le pasó a la señorita Dermi en su respectivo zapato? Ya se lo limpió Y el pantalón también La mujer de Walter tenía que hacer Me dejó loca Y me ha tocado ir a buscar un poquito Es que miren, como se nos ocurre venir de blanco Es que miren, yo no puedo decir una cosa ¿Quién tiene que andar guapa? Voy a hablar para que me importe Hoy viene platicona la de él Hoy viene platicona la muchacha Va, yo le voy a hacer una cosa Ya me voy a ayudar Pero un cuanto más adelante le vamos a mostrar algo de él Sí, ahí sí que estén pendientes Ella tiene algo que mostrarnos Bueno, ahí sí que estén pendientes Si quieren saber de qué se trata Bichas, ¿qué? Bichas, ya vieron a la luz Yo te llamé a su voz Sí, ya sí, ya sí Ella solita se muestra Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Yo estaba haciendo el intento Y la madre Te estás maquillando Vaya, y también vamos a aclarar una cierta cosita Aquí ustedes, yo sé que van a sentir un vasillito por ahí Me imagino que ya se han de ver Ya se dieron cuenta Les voy a hacer un enfoque a todas Y yo que estoy detrás de cámara Díganos ahí en los comentarios ¿Quién hace falta? ¿Quién? La Iris Tenía que salir la neve No, la Iris ya va a venir Sí, la Iris No ha dicho nombre Es hermana de la Mer Vaya, pues es hermana de la Mer Si es hija de la niña Luz Empieza con J Y termina con Lin Y termina con Lin Vaya, el día de ahora Ella no nos va a poder acompañar en esta serie Pues ahí tenía otros asunticos que hacer Entonces la muchacha ahí no nos va a acompañar en esta serie Se fue con de una cita A una cita Con de una cita Se fue a una cita A la corguacho No es que tenía que ir a París Sí, por eso Es que tenía una cita conmigo ahí en Nueva York Solo que la dejé plantada No quería conocer París Entonces hoy se le dio la oportunidad Ay, qué lindo Por eso es que ahora hay un nuevo Un saludo hasta allá en París Un saludo hasta París Un saludo hasta París Yo sé que Yo sé que nos está viendo desde allá Y va a decir allá Estuviera grabando Un saludo hasta allá en París Un saludo hasta allá en París Un saludo hasta allá en París Bien Pero se paga Antes sí se podía pero hoy creo que ya Ya no se puede Dejaba cayendo No, vaya Es que No, creo que antes sí se podía subir acá Le voy a contar Ah, sí es cierto Yo vi una película Donde se subieron a la torre La hermana de David Selena Gomez Ellas viven en España En España Vaya Ella me cuenta Cállese En Sevilla Ella me cuenta De que Ella pasa allí En el tren No sé qué Me dijo que Y pasa alante La Pinta La Santa Marilla Y la La niña La niña La niña La Pinta Vaya, pero allí están Dice Pero es pura tabla Pero dice que no Antes sí se podía Se me guía Antes sí se podía Ir a ver ahí adentro Pero eso que está muy podrido Ya La tabla Ya no se puede Ya no se puede Ya no se puede Ya sé cuánto año es 1500 1500 Yo diría que hace 3000 años fue Ah, antes de Cristo Sí Con eso están buenas todavía Todavía están buenasitas No se No sé Si No sé Alía viene La Yuri La La Yuri La Vanesa El Santa Amarilla Ahí ¡Ay! Acá yo no La Roca está un poco Baste Este, como que ha amanecido un poco más anormal que nunca. ¿Y a usted le pasó la aceleración a mí? ¿Ah? ¿Le pasó la aceleración? A mí sí. Cuando vinimos dije, bichas, yo andaba a dolor de cabeza y me tomé una coca. Y se veía en dolor, cada vez más. Pero ya me pasó. Eso ya es normal, mi amor. Mira, veníamos de la tienda y le dije, Lady, mira, compré una coca para aquí, es para el dolor de cabeza. Mancha. Ella no quería tomar sodas. Mancha. Vaya, entonces también hay que informarles que el día de ahora lo que vamos a realizar es... Díganos, Dena. Sonas. Sí, mi amor, está bueno que baje la madera gente, tía. No puedes saber esas achicaciones. Ana, enseña el cielo cómo está. Está bastante oscuro, como que el día de ahora nos va a caer el agua. Pero como algunas no se han bañado, entonces siento que les va a caer bien el agua. Sí, una respectiva bañada el día de ahora. Ay, me merece. Vaya, Dermi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar una canción. Mira, ahorita vamos a hacer sopita. Hola, hola, hola. Las colosas. Vamos a hacer. ¿Qué pasó allí? Oca, ya la Diana no ve lo que está haciendo. ¿Qué vos pasó? No. Ve, mira, es que la Lady, le voy a decir algo a la Lady. La Lady de por sí. Yo no. No, la Lady de por sí tiene una mañita y andar detrás de cámara. Siempre le gusta andar viendo. Siempre tiene una mañita y andar detrás de cámara. Entonces ella en todos los videos, ya sea en el plus, en chica, en familia, no se diga. Le agarra uno así, ve así, le ando haciendo. Me quedo. Vaya, miren. Y yo, el próximo video, la de Dermi nos va a mostrar algo. Aquí lo va a compartir con chicas. Así es que. Por eso es que ella ha venido ahora más arregladita. Arreglada, pero ahora venimos arregladita. No es que se le diga que no viene arreglada. Vamos a necesitar a alguien, a algo, algo. Algo, ahí entonces ustedes están pendientes. Sí, esa serie va a ser variada. O sea, no les vamos a decir específicamente. Va a haber de todo. De todo, así que está en pendiente. Que vendrán muchas cosas en esta serie. Oh, sí. Regresamos. 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 Vamos.